buenos días amigos buenos días ya estamos en el sábado ya es enero 6 del 2024 y ese es el primer fin de semana the first weekend of the month del mes de enero quiero ver ahorita me acabo de bañar me puse la camisa me voy a poner el pantalón y esto me ha puesto pantalón pero no me miran verdad no me miran verdad y como se dice voy a me bañé pero no me lavé el pelo ayer me bañé el pelo no me gusta bañar el pelo todos los días porque se reseca y a veces así la capa también y ahorita me voy a poner esto porque porque esto me mantiene el pelo para que no me vaya en la cara vamos a poner un poquito de lucecita aquí vamos a ver ahí está y eso está bien porque yo he grabado aquí y el cuarto mío un poco oscuro entonces dije voy a comprar esa cuestión también así lo puedo enseñar eso es lo que compré este lo compré en el amazon creo yo y dije yo me va a servir de algo pero no me salió sirviendo lo único que cuando yo uso los lentes se echa a ver el reflejo del de la cosita es chiquitito no es grande y pero da bastante luz entonces ahorita me voy a poner no me acá porque ustedes saben que yo no uso me casi no es ocasiones como se llaman especiales puedo usar me acá pero aún así no uso entonces pero tanto de echarme mis cremitas de lo primero que me voy a echar es esto mira se lo puede enseñar mi hermana me compró este no se echa de ver aquí bien ya está mi hermana me compró este y ha seguido bastante a los poros es como un sírump y ya se me está acabando así que le tengo que decir que donde lo compró y ya me estoy echando en los ojos no me tengo que echar alrededor de los ojos me he ido bastante a los poros porque tengo bastantes poros como se llama grandes en el cachete y ha ido y los poros grandes atraen lo que es espinillas y barros le da como un club y de ahí hay que me está acabando esto esto es o aquí está este es para la para los ojos no se lo va a echar en los ojos ni se jala en la cara porque yo antes hacía eso y me jalaba la cara miren 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 ahora ya no tanto de ponerme las cosas como puedo ese es para los ojitos los ojitos y esta es mi tiempo este es mi cómo se llama vitamina c este es canadiense y es cruelty free me tengo que echar la vitamina c porque la vitamina c es para su piel le echo poquito también aquí abajito porque no estamos poniendo bien viejitos como se dice aquí está este también se lo voy a enseñar entonces me voy a echar aquí este es mi moisturizer pero como que ya se puse un poquito carito estar comprando como se llama mostrar a ser de esa forma sólo voy a dar las alternativas que más todo esto y aquí también nunca se tiene que olvidar la noquita la noquita porque ya de gente de 40 para arriba ya como que las arroba ya nos están venciendo no estamos poniendo listos miren cómo se mira la cara entre más glo tiene es más moisture que está bien llena la carita de cómo se llama de cremita y no se mira reseca y se les queda pónganse las manos pónganselo en las manos pero lávense los dientes primero antes de echarse todo esto esto es antes de la mica todo esto tiene que ser antes de la mica échense las manitas y esto le va a ayudar todo en la todo esto que yo uso es para la gente que ya ya como se llama aging para la gente renew skin que necesitamos porque el elástico de la piel cuando uno se está poniendo viejito como que ya no funciona como cuando uno era joven hay dios cuando era joven una carita todo lo que lo sigue y ahora no para ellos ya eso es todito lo que tengo que poner ya sólo tengo que buscar mis mis árbitros voy a ver que me pongo ahí pero ok porque me estoy alistando ahorita me estoy alistando porque me estoy alistando porque vamos a ir a la casa de mi hermano y como se dice mi hermano compró un perrito entonces compraron un perrito y la isabella está encantada la isabella lo quiere ir a ver se llama bruno me dice la vela we don't talk about bruno dice no hablamos de bruno y dice pero este bruno de este sí vamos a hablar de ese y yo me pongo a reír porque los niños como piensan verdad si por alguna razón a eso le sale muy caro este es otra opción este es el de la noche skin renewing nightly si miren este es este es el cera b ok es más barato y este también este es mi face most right este es el de la mañana el del día y este es el de la noche este se lo va a echar usted con la vitamina c y este con el retinol pero en la noche porque en la noche lo que pasa es que la piel se pone bien reseca así como el día pero en la noche necesita que la piel esté como se llama llenita como de agüita y no like mosturais para que como se llama que no se haga viejito es bien yo la regué porque yo cuando era joven yo no me echaba porque no sufría mucho del acné ni cosas así entonces pensé que para mí estaba bien y sentía la piel así toda como que me la estaban jalando y yo no le hacía caso con no se tienen que empezar a echar de esto después de los 25 años no otras cosas no necesita la vitamina c ni el retinol esto tan siquiera esto para mantener y si se echa un make up ya sea esa ya es otra cosa ya ya no les puedo dar yo ejemplos de experiencias porque como se llama yo no uso make up casi no pero ya no vamos ya no vamos ya no vamos porque no les quería hacer vídeo de beauty porque es esto no se trata mi show de beauty pero 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 es una experiencia y es una aventura como se llama y es parte de mí así que puse un poquito aquí y ahorita ya no vamos ya estamos listos no tengo que arreglar el pelo como se llama a ponerme aritos y ya nos vamos quiero como mira el pelo la 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 ya me está creciendo las banks no sé qué me voy a hacer no sé si me lo voy a cortar de regreso ya me jale el ojo bien como se llama pero mira bien bonita esta clase de peinado que yo tengo si ustedes quieren saberlo porque se me mira así esto se llama chaggy style y como se llama pero ya me está creciendo de esto pero mira qué bonito si yo si yo me lo quiero ondular se hace bien bonito con los chitos ahorita esto me lo hizo así pero miren éste comienza desde aquí son tapitas que van así pero como se llama ella me lo hizo un yo yo creo que me da a mí con la edad que yo tengo pero y me lo voy a dejar crecer me lo voy a dejar crecer un poquito más quizás hasta por aquí vamos a tener el pelo un poquito más largos con canitas porque miren qué bonito mis conitos pelito blanquito hay que me dé el cómo se llama el efecto de las highlights en vez de que sean las highlights amarilla van a ser hay las blanquitas y hay que estar orgulloso de nuestra edad hay que estar orgulloso de nosotras mismas de cómo nos miramos sentirnos preciosas no matter what y como se dice y estar orgulloso de nuestras canitas porque el tiempo pasa pero uno tiene que sentir bonito siempre hermosos que aquí lo dejo nos vamos a ir a manejar vamos a ir a ver el perrito y después regresamos a casa ok aquí estamos en el pet smart porque why are we here we are to get bruno a very special toy le vamos a ir a comprar un regalito al bruno y un toy juguetito y tal vez unas snacks no sé no estoy segura ahorita pero ésta está emocionada así que entremos vamos a ir a hacerle eso al animalito ya no nos aguantamos por conocer a bruno no 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 no